Música Sandro Guzmán es egresado de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, donde obtuvo dos licenciaturas en Mercadotecnia y Administración de Empresas, con honor magna cum laude. Fue el primer manager en colocar modelos dominicanas en las capitales de la moda en New York, Londres, Milán y París, y por supuesto hablamos con él sobre estos inicios. Su trabajo ha trascendido hasta ser reconocido por los medios internacionales, y recientemente fue el encargado de narrar un documental creado por New York Times sobre las modelos dominicanas. Con Sandro hicimos un recuento de cómo logró captar las modelos dominicanas que hoy en día pisan las mejores pasarelas internacionales, pieles negras, afro-natural, y sueños cumplidos de toda una generación de modelos que han sido piezas claves para hacer que República Dominicana se convierta en la cuna de las mejores top models. Ya vieron ustedes amigos, quién es nuestro invitado de esta noche. Yo quiero darle las gracias a Sandro Guzmán por estar aquí. Feliz, feliz de estar contigo, Caterine. Oye, qué gusto, tanto tiempo conversando, y además tienes una vida dedicada a trabajar con profesionalidad, a sacar adelante grandes proyectos, y sobre todo creo que una de las cosas más valiosas de tu trabajo, y tú me vas a decir ahora, y de este proyecto de vida, es hacer literalmente sueños realidad. O sea, sueños realidad, verlos en la práctica. Quiero preguntarte primero cómo estás. Estoy feliz, la verdad. Cada día más enamorado de lo que hago, y nada, aquí estoy contigo, que es un sueño. Casi no todas las celebridades de la moda han podido estar contigo, porque es un programa con mucho peso. Yo creo que es un momento muy importante para poder hablar de una conversación a otro nivel. Yo estoy feliz, además, porque en la parte en la que ustedes no ven, pero que nosotros vamos a tener, además, en nuestro canal en YouTube, Sandro, para que sepa, te advierto, cuando nos vamos a pausa, en CDN Canal 37, lo que hablamos se queda en YouTube. Es la sección de Tuto. Tuto Guerrero nos dijo, pero graben eso y déjenlo correr. Porque a veces las conversaciones fuera del aire también son muy interesantes. Claro que sí. Te decía, en la parte en que la gente no nos está viendo, que hay una lógica gigante detrás de lo que vemos como la industria de la moda, y tiene que verse como lo que realmente es. Yo quiero saber cómo empieza Sandro Guzmán en el tema de la moda. Yo sé que tú estudiaste, ¿estudiaste economía? No, vengo de las ciencias económicas. Ciencias económicas, sí. Estudié marketing y administración de empresas. Tengo dos licenciaturas. Estudié en la Universidad Pedro Enrique Jureñas en la UNFU. Y sí, yo soy un amante de los negocios. Eso es lo que siempre soñé con hacer. Yo, de hecho, entro a la moda prácticamente por accidente. Las tesis de graduarme en la universidad fueron de mercadeo de moda. En ese momento, el mercadeo de moda estaba revolucionando todo. Y mi compañero de tesis, Alex Macías, hicimos una tesis que fue súper interesante en la UNFU, que fue un lanzamiento de una red de tiendas estilo europeo en República Dominicana. Y recuerdo que el día de la exposición de la tesis hicimos un desfile de moda. Y ahí empezó mi pasión. Ahí fuimos enganchando el mundo de la moda. Y rápidamente la tesis se hizo realidad. Abrimos una tienda que fue muchos años muy famosa en República Dominicana. Y ahí es donde me voy enganchando. Día a día por la moda. ¿Por qué? ¿En qué momento se bifurca esto? Porque el negocio de la moda, la industria de la moda, tiene tantísimas áreas como cualquier industria. Usted puede decidir ser comunicador de esa industria, como el caso de Alex, que se ha dedicado a comunicar y lo hace extraordinariamente bien. O puede decidir ser comerciante, tener su tienda, como ustedes lo hicieron. ¿Y en qué momento esa carrera se bifurca? Y empieza entonces este Sandro, que empieza a captar y a ver talento, y es decir, esto hay que llevarlo a otro nivel. Mira, la verdad que fue algo paso a paso y vino de la mano. Yo recuerdo que en ese tiempo el mercado era totalmente diferente, el de las modelos. Y nosotros empezamos a buscar clientas y amigas que hicieran la campaña de la tienda. Y fueron campañas que se convirtieron en muy famosas. Y empezamos a buscar personas que no eran modelo, a introducirla en este mundo. Y ahí viene como realmente, como que empezó a yo darme cuenta que esto iba poco a poco a convertirse en mi pasión. Recuerdo que la primera modelo que descubrí, y de uno de los colegios, de un desfile de los colegios, yo hacía los desfiles de los colegios más importantes del país, fue una niña que la introducimos en el mercado y en poco tiempo logró hacerlo todo, caminar para los grandes diseñadores, la portada, y se convirtió como en la cara de República Dominicana en un tiempo. Hizo una cara de 20 años, que es Jamie Hernández, que mi primera modelo establecida que yo hice, famosa en República Dominicana, y hoy día es mi comadre y como mi hija. ¡Guau! Y después de allí, ¿qué ocurre? ¿Tú identificas que esto da resultados, que puede ser un buen proyecto de vida para ti? ¿Cómo avanza la carrera de Sandra? Mira, si te cuento que yo no voy a imaginar que yo en ningún momento iba a vivir de esto, o sea, esto era un negocio que era totalmente desconocido. Cuando voy pasando una transición de las tiendas, o sea, realmente el negocio todavía estaba en el gusto de las personas, fueron tiendas que fueron muy famosas, pero yo estaba perdiendo poco a poco la pasión. Básicamente tomar tantos aviones constantemente, tener que ir, todavía no había internet, no había manera de comprar online, había que ir a las ferias. Pero ¿cómo? Si tú te ves tan joven. No, me veo joven, pero son muchos años que han pasado. ¿Cómo puede ser? Hay algo aquí que me está diciendo algo que no es. Sí. Bueno, en ese tiempo poco a poco estaba perdiendo la pasión por lo que amaba, que eran las tiendas. Entonces, recuerdo que muchas personas, mis amigos cercanos decían que tú vas a cerrar las tiendas y de qué tú vas a vivir. Yo no sabía de qué iba a vivir. Yo no sabía que esto me iba a dar dinero. Eran negocios que eran totalmente desconocidos. Aquí no se sabía lo que era agencia madre, lo que era internacionalizar una modelo. No conocíamos lo que era esta industria. Y poco a poco, paso a paso, fue que yo realmente fui descubriendo. Fueron tiempos muy difíciles. Te cuento que yo... O sea, nadie te coachó. Tú tuviste que descubrir el camino solo. Esto no se aprende. No hay un libro donde tú lees qué se hace, cómo tú lo aprendes. O sea, esto se aprende sobre la marcha, sobre los errores. Yo no sabía si yo iba a vivir de esto. Yo recuerdo que nosotros buscábamos un grupo de niñas, no íbamos para Nueva York, íbamos a tocar puertas, hacíamos citas en la agencia. Muchas veces no nos recibían, nos dejaban en el lobby. A veces nos cancelaban la cita. Cuando llegábamos, nos veían, pero nos despachaban rápido. Acuérdate que República Dominicana no era conocido como una tierra de modelos. O sea, los ojos estaban volcados para otra parte del mundo. Y el trabajo fue difícil, pero fue un trabajo constante, constante, hasta lograr por fin posicionar a República Dominicana como una tierra de grandes modelos. Vamos a hacer un poco el rebobinado, porque esa historia hay que contarla. Y yo sé que tú te has también dedicado a que se sepa la historia, entendiendo que, bueno, que no todo eso está escrito. Cuando las grandes pasarelas, veíamos a mujeres como Cindy Crawford, veíamos a mujeres, no sé, Claudia Schiffer, todas súper delgadísimas, casi todas muy blancas, casi todas muy perfiladas. Había como un gran estándar para el tema del modelaje. Un estándar que yo creo que aún se mantiene, pero que ha ido agarrando otros colores, se ha ido diversificando. Bueno, ¿cuáles fueron, según tu perspectiva, los grandes modelos internacionales que rompieron con eso? Tú sabes de esto, yo no. Claro. Bueno, las modelos de los años 90 fueron tan icónicas que se convirtieron en su tiempo, eran mucho más famosas que las actrices. O sea, la generación de Claudia Schiffer, Lynden Vangelista, Christine Turlington, Cindy Crawford. Esta mujer es Naomi Campbell. Estas mujeres fueron tan famosas, o sea, que cuando llegaban realmente eran más celebridades que las mismas actrices. O sea, eran tiempos en que aparecían los videos más icónicos, sus apariciones eran a un nivel. Bueno, tú sales a la calle y le preguntas a una gente que no sepa de moda quién es Naomi Campbell y saben quién es Cindy Crawford y saben. Pero quizá Naomi fue la primera modelo de color en desfilar a ese nivel. ¿Qué tú recuerdas? Bueno, una de las más grandes sí, pero antes de ella estuvo Imán y también hubo otras que fueron grandes, pero yo creo que a nivel mediático y con una larga trayectoria, Naomi es básicamente tres décadas o más y todavía está en las grandes pasarelas. Pero sí, esas chicas todavía son celebridades a un nivel de gran escala. En el caso de República Dominicana, ¿cuáles fueron las primeras modelos con las que ya tú empezaste a trabajar y dijiste, esto es un producto que funciona, es un producto potable, es un producto que las marcas aceptan y que podemos seguir trabajando con ellas? Te cuento que no sabíamos la industria, cómo era, y las primeras modelos que se fueron, nosotros no fuimos su agencia madre porque no sabíamos cómo era el engranaje, cómo enganchar todo esto, pero hay tres dominicanas que fueron las que colocaron a República Dominicana, es decir, sí se puede, sí se puede ganar dinero con esto, que fueron Alejandra Catá, Yaris Sedano y Rosa Gó, en tiempos que eran muy difíciles, fueron niñas que viajaron y llegaron a Estados Unidos, o sea, con una maleta llena de sueños sin saber lo que iba a pasar. Y estas fueron mujeres que pudieron hacer de esto un oficio y que pudieron de verdad ganar dinero y trabajar en diferentes capitales, la moda, y fueron como las que dijeron, sí se puede. Tal vez no se convirtieron en celebridades mundial, pero hoy día las tres trabajan y todavía tienen ya casi dos décadas en el mercado internacional y todavía vigente, y son chicas que siempre van a estar en mi corazón porque fueron las que dijeron, lo vamos a hacer, lo lograron y todavía se mantienen. Yo no sé, Sandro, si en aquel momento ocurrió lo mismo que ocurrió con Lineisi Montero. Cuando supe de ella, en República Dominicana había una, o sea, la gente estaba loca con Lineisi porque definitivamente ocurrió un gran salto y Dominicana empezó a estar, ayúdame si no fuese el punto de quiebre para bien, de cuando el mismo país comprende a dónde pueden llegar nuestras modelos. Claro. Bueno, ante Lineisi hubo dos dominicanas que se convirtieron en celebridades mundiales y que también con una gran fuerza, Arleni Sosa, de mi amigo Luis Menier, y Rose Cordero, que fue también un ciclón a nivel mediático. Tal vez no eran los mismos tiempos de Lineisi, pero sí te puedo decir que Lineisi fue la que le dio el giro completo a la moda y colocó a República Dominicana en el mapa mundial de potencia. ¿Por qué? Bueno, recuerdo que nos levantamos un día y encontramos un titular en Vogue que decía olvídate de las brasileñas, las dominicanas son las modelos que están de moda. Cuando Vogue dijo eso, fue el momento, todavía estamos en gran ojo, porque fue el momento en que el mundo entero se dio cuenta que República Dominicana lo había logrado. Y Lineisi fue como la cherry del postre que hizo que cambiara la industria de la moda. Lineisi fue un fenómeno, porque ante Lineisi era imposible ver muchas modelos étnicas en un desfile importante. No una, muchas. Muchas. Ella le abrió la puerta a la diversidad. Recuerdo cuando New York Times vino a República Dominicana a hacer un documental que yo tengo el honor de haberlo narrado, donde ellos explican que Lineisi fue la persona que le abrió la puerta a la diversidad. O sea, antes en un desfile de 50 modelos se veía una negra, dos negras, una asiática, dos asiáticas, tal vez una latina. Era como una representación. Todas demás anglosajonas. Sí. Pero luego de Lineisi podemos ver un desfile donde hay ocho, nueve, diez modelos étnicas y hasta más. Recuerdo en el desfile de Valentino que tuvimos un número histórico que formamos nueve modelos dominicanos en un desfile como esto. O sea, la gente no entiende lo difícil que es tomar una posición en un desfile de esta categoría. Ahora tú me vas a contar lo difícil que es. Me vas a hablar de qué tan difícil es ese caminadito que ustedes ven ahí, esa sabrosura. Además, ese Dominican Spice, ese swing dominicano nuestro. ¿Me lo vas a contar ahora? Claro que sí. Cuando regresemos en Ciendone. Muy bien. Me encanta. Gracias, gracias. Me encanta. Esa historia es chéverísima. Por eso es. Es clásico. ¿Llegó? Sí. Súper. Estamos bien. Ahora que está en el cabrón y no son antes de ser diferente. Sí. ¿Yo te traje las dos? ¿Tú viste? ¿Me comporté? Queda que reportar con ti con un caminista cuando yo le pedí el día de la mañana. Ah, ya. Vale. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Te voy a enseñar en esta? Vamos. Vámonos. Seguimos. Sí, tenemos aquí. Bueno, pues bloque dos. Quiero letos. Con Sandro Guzmán. En tres, dos, uno. Acción. Regresamos con más. Sandro Guzmán está con nosotros. Él es el CEO, presidente, director de Oxígeno Models. El nombre de Oxígeno Models. ¿Cuántas personas trabajan en Oxígeno Models? Bueno, la gente cree, internacionalmente cree que somos 20, 30. Te puedo decir que nosotros, todo lo que pasa en Oxígeno Models, soy yo y Jairo, mi socio. Casi lo hacemos todo. Y no solamente para Oxígeno Models. También nosotros hacemos para Luis Menier, para Sócrates, le hacemos las Polaroid, los videos, los test dentro de nuestra empresa. ¿Qué es lo difícil, Sandro, de este proceso? Es lo que estábamos hablando. ¿Qué tan complicado, para que la gente comprenda, es llegar a caminar en una de estas pasarelas? ¿Qué hay detrás? Mira, es tan difícil. Te cuento que son modelos del mundo entero, luchando por una posición, un puesto dentro de un desfile. Estamos hablando que son los desfiles más importantes del mundo. Y acuérdate que hay puestos que ya están establecidos por las modelos que son celebridades. O sea, como por ejemplo, dentro de un desfile de 60, 70 modelos, ya hay 20, 25, 30 puestos que son las modelos establecidas, las que están de moda, las que ya están famosas, que casi siempre hacen todas las pasarelas. Entonces, el número se va reduciendo para las debutantes. Internacionalmente, los casting directors, que son los que se encargan de elegir las modelos en el mundo entero, siempre luchan, hay una guerra constante de quién va a descubrir la próxima estrella. Entonces, tomar un puesto en un desfile es súper difícil. ¿Qué evalúan? Bueno, realmente se busca que sea una chica que tenga el rostro que estén buscando, las medidas, la estatura, la personalidad. Pero a veces, para un casting, te pueden volar 200 niñas del mundo entero para elegir 10. Imagínate lo difícil que es. A veces, nos vuelan una niña que vaya a un casting a París y el diseñador la ve y a los dos días la mandan para acá, se sabe si gustó o no gustó. Esto es bien difícil. La gente cree que es fácil. Pero tomar una posición, como por ejemplo, un desfile como Prada, o un desfile como Saint Laurent, o un desfile como Versace, es muy difícil. Y cuando las dominicanas invadieron todas las pasarelas, o sea, fue algo como que creó un precedente, porque son todas, eran modelos étnicas, modelos negras, pero cada una era totalmente diferente a la otra. Y eso era el punto más especial. Nuestro país tiene una mezcla impresionante de belleza. Yo soy enamorado de la belleza nuestra. Y hicimos el trabajo, lo hicimos. ¿Tú les dices algo antes de que vayan al casting a esas muchachas? O sea, porque, por ejemplo, cuando yo las veo con esa mirada como tan decidida, yo no sé qué es lo que están pensando. Yo no sé si están pensando, me las voy a comer. Yo no sé si están pensando que no me crean nada. Yo no sé qué es lo que piensan, pero a lo mejor es algo que Sandra les dice. Mira, tú sabes que eso es lo más bonito del trabajo, que esas son chicas hechas Made in Dominican Republic. O sea, esta niña tomaba un avión, como por ejemplo Linese tomó un avión y a los cuatro o cinco días estaba debutando con Prada. Entonces, esa niña no pudo ser hecha en Europa. Esa niña obviamente aprendió y se hizo en República Dominicana. Y esto ha sido la labor más fuerte, o sea, de que ellas aprendan a pensar, a actuar, a quererse como son y a proyectar lo que es una carrera como lo es el mundo del modelaje. Porque aquí en República Dominicana todavía se cree que es un hobby, pero afuera eso es una carrera como cualquier otra. Cuando te llega una chica, Sandra, yo quiero ser top model, o llega por lo general acompañada de sus padres, que entiendo que también esa es una de las dinámicas. ¿Cuál es el trabajo que se hace? Tú has dicho una palabra clave, que se quieran, que sepan que tienen un gran valor, que sepan que pueden, que tengan esa noción. Claro que sí. Mira, este es un proceso de cuando llegan, nosotros vemos 5.000, 6.000, 7.000 niñas en un fin de semana para elegir un número para ser entrenadas. Los entrenamientos casi siempre son en verano, porque son niñas que están en el colegio, entonces lo más importante es su colegio. El proceso de entrenamiento es muy fuerte porque son chicas que nunca se han puesto unos tacos. Recuerda que muchas de ellas vienen de hacerle mucho bullying en el colegio por la estatura que tienen, por la delgadez, por el prototipo de belleza. Casi todas traen muchas inseguridades, que ese es el papel más importante, de que ellas, cuando llegan el primer día al salón de clase, yo creo que es súper especial, porque ven que ellas no son únicas, que todas son altas, que todas son flacas, que todas... Que todas tienen su característica especial. Y que no tienen que hacer dieta para tener esa delgadez, entonces vienen con sin número de nombres, con muchas inseguridades, donde nosotros tratamos de que ellas aprendan primeramente a quererse como son, a aceptarse con el prototipo que tienen de belleza, a sentirse segura y a proyectarlo. Y más que todo, siempre yo trato de enseñarle que todas son perfectas en su prototipo y que Dios no hace nadie feo ni nadie bonito. Esa creencia que tenemos de a la niña, a los 10, 11, 12 años, mandarle al salón a texturizarse, porque tienen que ser pelo lacio, porque en sinónimo es el... El pelo bueno. El pelo bueno que realmente necesitamos. Y mira, me pasa muchas veces, Katherine... Que yo digo que de vuelo no tiene nada. Te voy a decir que ese pelo liso, de vuelo no tiene nada. Porque si yo le digo quédate así, no se queda así, él hace lo que le da la gana. Katherine, hay niñas que cuando le damos el planteamiento de que tienen que dejarse su pelo natural, que no se alicen, hay padres que vienen a hablar conmigo y me dicen, mira, la directora no la deja entrar al colegio con su afro suelto. Y yo, pero ¿cómo que la directora no la deja entrar al colegio? No, que es un colegio de monja o que tienen obligatoriamente que lasearse el pelo para poder entrar o amarrárselo. Hay un problema cultural muy fuerte de que no queremos aceptar el prototipo de belleza que tenemos en la dominicana. Y fíjate, así como se dice que tenemos el negro detrás de la oreja, y es así. O sea, el pelo lacio de muchas de las personas es a base de muchos texturizados, blower, y que realmente eso es una esclavitud. ¿Y cómo hacen las familias cuando les dicen eso y se encuentran con este problema? Tengo a mi hija que está haciendo una carrera en la que creemos y estamos trabajando, pero entonces, bueno, también quiero que se eduque, quiero que vaya a la escuela. ¿Cómo se decide eso? ¿Te ha tocado ir a alguna escuela? Yo he tenido que hacerle carta, hablar con directores, y básicamente si los padres se imponen, porque eso es ilegal, tú no le puedes prohibir a un niño que no lleve su afro suelto al colegio, porque eso es mutilarle su físico, su belleza, porque, o sea, o el director que le pague los 200 pesos que cuesta ir al salón para que se la hace, ¿verdad? Porque aparte de esclavitud, también es un costo para la familia tener que llevarla al salón, a texturizarla o a alisarla para estar... Sin entrar en el tema de que podría resultar en discriminatorio. Que es discriminación totalmente, y nos pasa mucho, y nos pasa también en los colegios de monjas, y el proceso ha sido lento, pero poco a poco hemos ido ganando la batalla. ¿Y cómo tú te haces con el tema de los desnudos? Bueno. Que también eso es un gran tema, ¿no? Chicas que... A lo mejor tú me hablas de chicas que a lo mejor están en un colegio católico. Bueno, realmente el tema... O sea, digo, ojo. El tema de los desnudos, yo soy súper estricto con eso. ¿Cómo haces? O sea, principalmente con las menores de edad. O sea, esto es... No es obligatorio que una modelo quiera hacer o no dobles o desnudos, no es obligatorio. De hecho, cuando llenan una ficha en las agencias internacionales, le preguntan si tiene tatuaje, tiene piercing, haría fotos, o sea, semidesnuda o... Sí, o siguen desnudos, claro. Claro que sí, y ellas pueden poner que no. O sea, totalmente nadie te puede obligar a que tú hagas algo que tú no quieres hacer. La mayoría de las muchachas con las que trabajo así lleno ya son mayores de edad, son menores de edad. Nosotros les empezamos a trabajar desde los 14 años. Ok. Pero últimamente, en los últimos 10 años, se está regulando que cuando viajen sean mayores de edad, que tengan 18 años, ya que muchas de las grandes marcas quieren niñas que sean 18 años y más. Claro. Todavía en algunos países, como por ejemplo, en Francia, en Italia, en Londres, se permite 16 años y medio con un chaperón, o sea, con una mamá o alguien que esté cuidando a la niña en horarios reglamentados. Pero fíjate que grandes personas, importantes personas a nivel mundial están regulando de que sea 18 años y más. Y yo estoy feliz de que eso pase porque realmente, gracias a Dios, nunca no ha pasado nada con una niña menor. En aquellos tiempos, te puedo decir que Yari Sedano, yo la llevé con 15 años a Brasil. Con 15 años. Y es una niña que ha hecho una carrera impresionante, estudió Economía y Política en una universidad en Estados Unidos y realmente nunca me llamaron para darme ni una queja de ella, pero te puedo decir que no todo el mundo tiene la misma disciplina. Nosotros, gracias a Dios, nunca hemos tenido una niña que haya caído en droga ni en alcohol ni en nada, o sea, que haya llamado la atención no solamente a nosotros como agencia, sino como país. Te puedo decir que la comunidad de dominicanas que están en las grandes pasarelas del mundo son chicas muy buenas. Cuando terminan de hacer sus desfiles, se reúnen en su casa, todas, en vez de estar en la, o sea, salir o divertir el país donde están, no, ellas se reúnen entre ellas, entre dominicanas, cocinan, son amigas, son como una familia y justamente en el documental de New York Times lo dicen, o sea, que ellas son una familia y eso no pasa en otras modelos como por ejemplo que hay cierta rivalidad, en las dominicanas se han llevado como hermanas y gracias a Dios ha sido el trabajo de que nosotros le inducimos de que todo lo que pase de ella internacionalmente es República Dominicana que va a tener lo positivo o lo negativo y yo creo que eso es muy importante, la labor que ya han hecho es una labor hermosísima. Cuando están juntas te llaman por FaceTime y te relajan. Yo estoy en constante comunicación con todas, claro, le doy muchísimo más seguimiento a las nuevas porque ya es una generación muy grande y las nuevas necesitan un poquitito más de seguimiento porque no saben a lo que van aunque hemos tenido las chicas que una ayuda a la otra, le da la mano a la otra, le enseña a tomar el metro, es una hermandad. ¿Te tienen un apodo? Yo no sé si me tienen y si me tienen un poco de miedo, un poco de respeto, yo creo que... O sea, tú eres gruñón. El bueno es Jairo, yo soy el estricto, o sea, pero realmente... Si Jairo tiene cara de que no es tan estricto. Pero realmente sin disciplina esto no se hubiese podido lograr. Disciplinados tenemos que ser nosotros con la pausa comercial porque si no este programa no funciona. Ya regresamos con más, estoy siendo honesto, voy con Sandro Guzmán. Oye, Jairo, entra aquí para que los que están en YouTube, ven, ven, ven. Ven acá. Jairo es el tímido. Jairo, tú eres muy tímido. Esto nada más va a salir en YouTube, nada más lo van a ver. Jairo no me está detrás de cámara. ¿Es cantidad de personas? Jairo no quiere, Jairo no quiere aparecer en cámara. O sea, tú eres el estricto y Jairo es friendly. Sí. Como ejemplo, porque nosotros... ¿Y a qué Jairo es un hombre? Sí. Jairo es el profesor de fotografía de todas. Pues sabes que él es un fotógrafo famoso. Jairo, ¿tú me vas a enseñar? Enséñame a posar un chin. Ven. Jairo, nada más en YouTube. Vas a hacer un chin, dile hola. Él es Jairo, ya. Lo vamos a soltar, está bien. Yo recuerdo que cuando... Me encanta esa historia. Mira, tú tienes foto y eso de tú hablando con ellas por cámara. Pero te la puedo conseguir. Sí, ¿no? Si no se hace una, ahorita la llama y le hace un screenshot. Claro, Y que ellas te digan alguna que cómo le dicen. Yo te voy a estar pidiendo alguna foto. Tú le... Tú anexas... Claro, ¿a quién le tienes? Tú anexas material en la emisión. ¿No le tienen un sobrenombre? Claro. Cuando... Entre ellas seguro lo tienen. Cuando... Yo hablo del documento... Del reportaje que hizo Bo. De New York Times. Y el de Bo y el de New York Times. El de Bo, ponlo, porque eso fue la Biblia. Cuando dice, olvídate de las brasileñas, las dominicanas. Lo tengo anotado, lo tengo anotado, eso sí. Está muy chulo. Pues vamos a seguir rodando. Seguimos rodando, ¿verdad? Ya. Pues bloque 3. Lo voy a mencionar. Siendo honestos con Sandro Guzmán en 3, 2, 1. Está tú. Regresamos con más. Sandro Guzmán está con nosotros. Hoy hablando del camino, de la pasarela, desde el lugar que usted menos se imagine de la República Dominicana. Hoy hay chicas y chicos desfilando las pasarelas más importantes del mundo, trabajando en esta gran industria de la moda y que quizás hace un año estaban, no sé Sandro, dime tú, en alguna localidad que la gente ni se imagine. Guau, sí. El cambio es impresionante. Muchas veces no saben que tienen talento, lo descubrimos y en 6 meses ya están debutando para una marca importantísima en Europa. En el caso de Linaisi, ella cuenta que tú la viste en un parque. Sí. Me lo contó acá en el programa Siendo Honestos cuando la tuvimos gracias a que tú nos ayudaste y te lo agradecemos enormemente. Es uno de los programas más vistos en los 6 años que tenemos de Siendo Honestos y creo que es porque la historia de vida inspira. Claro que sí. Y porque además Linaisi es una chica extraordinaria, una ternura de mujer. Y ella contaba que tú la viste en un parque, te la acercaste, oye, tú puedes ser modelo. En la mayoría de los casos no funciona así. Funciona que ustedes hacen unos castings que me dices 5 mil personas, 5 mil chicas. Te puedo decir que casi todas las estrellas las hemos descubierto en las calles. En los castings también llegan estrellas, pero casi siempre el que tiene talento muchas veces no lo sabe. A Linaisi la descubrió uno de mis asistentes que se llama Edwin Agramonte, no la descubrí yo. Ella me la llevó a la agencia con 14 años. En ese tiempo cuando yo me reuní con ella era súper tímida, le costaba hablar, quien contestaba era la mamá. Yo le dije, mira, ella tiene muchísimas condiciones, la queremos, vamos a verla un par de años más cuando ya sea un poco más adulta. Entonces, sí, y la historia ya está contada, o sea, ha sido como una historia de un cuento de hadas. Yo te preguntaba sobre la mirada en la pasarela, pero también sobre lo que, si no me equivoco, Yandra, menciona en el documental que habla de este Dominican Spice, de este swing dominicano. ¿Qué diferencia a una modelo dominicano de una modelo de cualquier otra parte del mundo en una pasarela? Bueno, mira, te puedo decir que sí, ese sabor que tienen los caribeños y más ese deseo tan grande que tiene el dominicano cuando se le da la oportunidad. o sea, que yo creo que estas chicas llegaron para quedarse y sí, cuando el dominicano llega y sabe que todas las precariedades que dejó atrás en su país y regresar con las manos vacías, no, esto hay que, porque lo difícil llegar es difícil, adaptarse, pero mantenerse es todavía muchísimo más difícil. Fíjate que vemos niñas que duran una o dos temporadas y nunca más tú la ves, pero carreras como por ejemplo la de Andra Martínez, el Ineisi, de 10 años en las mejores pasarelas del mundo, esos son casos muy difíciles de conseguir. Eso tiene un gran valor. Eso tiene un gran valor porque ya estas chicas han logrado pasar a otro nivel que es lo difícil de esta carrera realmente. Sandro, en la industria de la moda local, también que están pasando cosas interesantes. Sin embargo, yo no siento que haya una gran explosión desde el punto de vista de la alta costura en República Dominicana, corrígeme si no es así y si tal vez yo no estoy viendo la fotografía completa porque no soy una especialista. Yo veo algunas propuestas interesantes, pero siento que todavía hay mucho que desarrollar. Bueno, te puedo decir en el área del modelaje que es el área que realmente yo te puedo hablar con peso, si realmente todavía se ve como un hobby. Todavía no se cree que esto es una profesión y todavía, aunque te voy a confesar algo, todavía hay clientes dominicanos que cuando te llaman te dicen yo quiero una chica que no se vea dominicana, yo quiero una chica rubia con los ojos claros o yo quiero una chica que parezca europea o yo quiero una chica realmente es triste decirlo pero todavía hay clientes que traen modelos de Venezuela y de Colombia y de Brasil creyendo que no tenemos modelo en República Dominicana. Entonces, Europa, Italia, Francia, todas las grandes marcas han apadrinado a una dominicana como imagen, como su musa y todavía nosotros estamos viendo hacia afuera. es tan difícil, es tan difícil entender. A mí en la calle muchas veces me paran y me dicen mira, esta modelo yo no sé si usted la encuentra linda pero para mí es fea. Todavía estas chicas dicen que son feas. Recuerdo algo también que fue uno de los momentos más importantes que vivió la industria del modelaje dominicana cuando la BBC de Londres hizo aquel reportaje que fue viral que lo tituló Las Feas de República Dominicana. Fue un reportaje súper viral porque hacía... Era para llamar la atención el titular. Básicamente por lo que ellas han dicho internacionalmente de cómo ellas realmente se sentían y cómo realmente perciben ese tipo de belleza en nuestro país porque no podemos tapar el sol con un dedo. Muchas de estas chicas todavía en República Dominicana no se la encuentran bonita. O sea, tenemos otro parámetro de belleza y esa ha sido la labor más fuerte que me ha tocado que es cambiar algo que es cultural. Yo no me puedo poner triste porque realmente yo entiendo que es algo cultural que no va a pasar dos, tres, cuatro años. Ya tengo 30 años trabajando sobre esto pero me faltan muchos años más pero creo que le pido a Dios que me continúe con esta pasión para yo poder seguir de una otra manera aportando algo por República Dominicana porque yo soy un enamorado de la dominicanidad. O sea, yo no quiero que triunfe una modelo de otro país. Yo quiero que triunfe una dominicana. No me importa quién sea la agencia madre, no me importa quién sea el manager. Si es dominicana lo celebramos porque es la misma industria. Te puedo decir que en mi agencia nosotros tenemos más, representamos muchísimo más de 100 modelos y si te cuento que solamente tengo una sola extranjera que es de ucraniana y porque llegó al país a los cinco años y es dominicana, o sea, de cultura, de todo. Yo no le doy oportunidad a una extranjera si yo veo el talento del dominicano donde lo tenemos. Yo soy enamorado, yo digo que tenemos las mujeres negras y mulatas más bellas del mundo. No me canso de decirlo. Mira dónde hemos llevado las dominicanas y dónde vamos a seguir llevándolas. ¿Cómo se llama esta chica que era, si no me equivoco, es actriz que es una morena espectacular que está dedicada ahora a los bienes raíces, que tiene un pajón espectacular, una sonrisa bellísima. Voy a tratar de recordar su nombre ahora, pero coincido contigo en vernos, en saber lo que somos y de una manera u otra tratar de exponenciar el éxito sin que el prejuicio esté llevando a la delantera. Cuéntame algo, Sandro, en el caso del Miss República Dominicana, Miss Universo, que eso también es otro estándar, totalmente diferente a lo que pasa en las pasarelas. Pero ahí parece que también la diversidad ha entrado. ¿Todavía no hemos visto la primera Miss República Dominicana negra, negra, negra o sí? Sí, hemos tenido varias dominicanas, o sea, mulatas y negras, claro. Pero es que además en este país hay blancas, hay morenas, hay negras, o sea, hay de todo, ¿eh? Y eso está bien. Claro que sí. ¿Cómo ves tú el tema allí? Los números todavía están... Yaritza Reyes. Yaritza Reyes, sí. Los números todavía no están a la par, o sea, si comparamos como por ejemplo las Miss República Dominicana que han sido mulatas o negras, el porcentaje es muy, muy pequeño. ¿Y tú crees que seríamos más exitosos si fuera diferente? Bueno, yo creo que el éxito va a depender de darle la oportunidad y que se elija la mejor sin discriminar, porque si la mejor es la blanca, es la blanca, si la mejor es la negra, es la negra. O sea, que esto no es un tema discriminatorio. Realmente yo entiendo, yo entiendo que se debe, o sea, son parámetros totalmente diferentes, acuérdate que en los de las reinas se busca una chica que tenga una historia, o sea, que venda una historia y realmente más ahora que en los tiempos de toda la diversidad vemos ya una mujer de 70 años compitiendo en un concurso, vemos una persona plus, vemos una chica con discapacidad. En las pasarelas el tema de las mujeres con más curvas, ¿cómo está ahora? Cada día más abierto a todo, o sea, de hecho vemos una pasarela normal de un desfile como por ejemplo de Balmain que te puede meter seis mujeres curvas o plus dentro de los desfiles y es lo más normal, o sea, antes era un poco más complejo el tema, pero cada día más vemos las chicas con vitíligo, con plus, vemos chicas con curva. Claro, claro. Y tú ves eso positivo. Totalmente positivo. ¿En tu agencia tienes chicas con tallas grandes? No tengo chicas plus todavía, pero que porque aquí no hay clientes tampoco para, no me la piden, pero... Porque el trabajo de ustedes también es local. Y te voy a decir qué pasa en este tema, no es mi área, no la conozco a 100%, pero así como es difícil encontrar una modelo perfecta para la alta costura, así también es difícil encontrar una modelo plus con condiciones. O sea, si yo la encuentro en la calle la voy a internacionalizar, pero es bien difícil porque mira, la plus tiene que tener las medidas bien voluptuosas, pero entonces los cuerpos bien firmes, o sea, son difíciles también, no crea que son tan fáciles. Sí, porque es una característica corporal, bueno, que no todo el mundo Porque la gente que no conoce este mercado también crees que es algo de suerte o algo que tiene que ver con que es fácil, no es fácil, o sea, así como los números en los peloteros, porque el trabajo que yo hago es 100% idéntico al scout de pelota, es 100%, la única diferencia está en que el pelotero cuando la firman le dan un cheque millonario, a las modelos no, a las modelos nosotros tenemos que invertir de nuestro bolsillo para que pueda pasar lo que está pasando con ella y si la niña no trabaja regresa sin un peso, ¿y después? Si no trabaja regresa sin un peso porque no trabajó, esto no es como los peloteros, pero el ojo y la formación y lo que tenemos que invertir son procesos muy similares. Vamos a irnos a comerciales, en la última parte quiero que Sandra me cuente sobre las nuevas promesas de la pasarela en República Dominicana, esas nuevas caras que van a dar y que ya están dando mucho de qué hablar, aunque nosotros aquí estemos viendo otra cosa, aunque nosotros estamos aquí a pendiente de la reforma fiscal, vamos a hablar de cosas lindas, vamos a una pausa Sandra, vamos a hablar, ¿cómo estás? Hola, bienvenido, gracias por venir de Santiago, me toca ir mañana para allá, ¿entrata de reversa? eso es aquí me toca ir mañana para allá a mí, no lo sabía, no lo sabía porque si hubiese sabido hubiésemos hecho el programa, ya, yo aproveché y yo voy a hacer varias cosas aquí, a ver, a ver, yo dije, cuando me dijeron ayer yo dije, mira, tengo a Francisco mañana, ¿cómo? casi todas las hemos mencionado, bueno, no hemos mencionado Isauni, ni hemos, ok, esta de este lado, ¿cómo es que se llama? Rose Cordero, esa es Rose, ella fue la quinta mujer de color en un cover de Vogue Francia con 15 años, la más joven de todos los tiempos, vamos a hablar de ella ahora, yo te voy a decir que me den una breve historia de cada uno, Isauni es la musa de Balmain, ¿no podemos parar? eso te voy a decir ¿vamos a levantar? no, que no me levantes no para no mover cámara mira, la cara de ellos la cara de ellos te lo dijeron todo ella se quiere parar no yo puedo hablar de mira, mira, mira la cara de cámara que no me hagas eso que está todo seteado está bien pero mira una cosa no importa lo vamos a hacer lo hacemos por postproducción bye suelta oye, pero si podemos no baby ya, lo hacemos por postproducción sí, 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 lo podemos parar ya lo último para que Sandro para que Sandro me tiene que ¿qué te pasa? Sandro me tiene y tú me tienes que enseñar a hacer un par de fotos no, no, oye Catherine cuando tú vayas a despedir el programa ellos se van a parar para que se vayan supuestamente modelando bueno, ok Catherine se va a ir modelando oye eso oye, está bien está pendiente de eso está pendiente de eso yo, yo en algún momento de mi vida fui miss oíste, pero no te voy a hacer llegar en Venezuela en Venezuela es el sueño de las niñas además era un evento era una cultura pero todavía es así las niñas sueñan con ser miss 3, 2, 1 regresamos con más Sandro Guzmán hoy en la casa hablando de sueños hechos realidad recuerdo que Linesi Montero me dijo algo que fue muy bonito ella me dijo yo me pasé mucho tiempo trabajando con mucho cariño porque además lo primero que yo quería era comprarle una casa a mi mamá y ella lo hizo yo quiero que tú me cuentes otras experiencias de ese tipo que son las que definitivamente le dan sentido hacen que esto tenga sentido me imagino para ti claro que sí no solo Linesi casi todas ese es su sueño o sea son niñas que vienen de las extrañas de los barrios y que han crecido con muchas precariedades así como Linesi le compró un penthouse a su mamá pero por ejemplo Angelina Rosa una niña de la vega que lo hizo todo a los 18 años le compró una casa en Capcana a su mamá todas le han comprado propiedades a sus casas a su padre a su familia ayudan a sus hermanos esto es realmente un proyecto de vida donde cada día más demostramos que esto sí es una profesión que es el primer miedo que tienen los padres a veces en decir ok entonces no van a hacer una carrera universitaria muchos me dicen tienen que parar la universidad que va a pasar entonces realmente si no se ve que esto es una carrera donde ellas pueden crecer no solamente como personas sino económicamente o sea pueden lograr lo que quieran en la vida y esa es una de mis metas de que cada vez que cuando yo entro al salón de clase en la formación de las chicas siempre lo que trato de enfocarles es que ellas tienen en sus manos el poder de hacer lo que quieran con su vida o sea pueden llevar sin depender de nadie ellas pueden triunfar no solamente en las pasarelas sino como persona como estudiante como mujer como futura profesional porque muchas veces vienen de hogares disfuncionales y que realmente vienen con muchas inseguridades y yo como como maestro de toda esta generación de chicas trato de inculcarle de que de que ellas son un tesoro y que es y que este tesoro que lo tienen dentro ellas pueden utilizarlo para conquistar el mundo como ellas lo quieran hacer y le hago ejemplo le digo mira en esta silla en esta silla se sentó Linese en esta silla se sentaba Inandra en esta silla se sentaba Isauni y le cuento las historias lo que han logrado con esto con esta carrera y el orgullo más grande es decir de que no existe una marca en el mundo donde una dominicana no haya caminado o una marca en el mundo donde una dominicana no haya sido campaña mundial o sea ya en la industria gracias a Dios lo logramos todo que bueno que bueno además hemos hablado mucho de mujeres pero ahora hay caballeros hombres haciendo también modelaje de altísimo nivel ahora supe de un chico que se llama Janel Juanel Juanel primo mío Juanel Hernández primo mío dime de Juanel porque hemos hablado mucho de mujeres pero en el caso de los hombres como funciona Juanel Juanel ha caminado para marcas importantísimas pero ahora fue viral cuando lo vimos en el desfile de Louboutin con el diseñador es Farel y fue muy hermoso porque él es hijo de dos pastores de la iglesia evangélica y recuerdo que el primer dinero que le entró que al principio no es que le va a entrar mucho lo primero que le hizo fue darle la mitad del dinero para comprar los blogs para la iglesia de sus padres porque ellos dan la iglesia en su casita humilde no tienen iglesia y son los dos son pastores pero también tenemos el caso de Daniel Morel un niño de Samaná que lo ha hecho todo o sea caminó para los grandes diseñadores del mundo de Valentino Prada Versace y campañas mundiales de Ferragamo de Giorgio Armani una carrera inmensa de muchos años Daniel Oriundo del Limón Samaná y tenemos muchos más que han dado sus pasos claro el mercado femenino no ha sido el mismo que el masculino el de hombre está arrancando poco a poco pero también es un problema cultural muchas veces el niño sueña con ser pelotero y no quiere ser modelo o sea ya las niñas sueñan con ser modelo muchas de las niñas sueñan con ser reina del Caribe otras sueñan con ser modelo pero ha sido el trabajo más hermoso de que ellas puedan verse en un espejo y cuando se miren se reflejen como Linese como Isauni como Iandra porque son niñas que vienen de pobrecitas pobrecitas no tienen recursos económicos y lograron cambiar su vida completa y Linese y Andra y Sauni esas niñas son celebridades mundiales o sea que se codean en la alta esfera de la moda y nada es un orgullo ver hasta donde ya han llegado y lo bien que se han mantenido y el trabajo de marca país que han hecho es grandioso ¿cómo tú quieres que te recuerden? ay ay mira yo quiero que me recuerden como una persona que ha vivido enamorado de su país y que lo ha dado todo por aportar un granito de arena desde mi escritorio a aportar a la juventud dominicana yo no sé si es un defecto o es una virtud pero yo creo en los jóvenes dominicanos o sea yo no creo que todo el mundo es malo yo creo que lo malo se viraliza pero yo creo que lo bueno existe y que las personas son buenas yo le doy la oportunidad de que tú me demuestres lo que tú tienes dentro yo le abro las puertas a todos estos jóvenes me he convertido en un padre para muchas de ellas y ellas para mí son prácticamente mis hijas y yo quiero que me recuerden como una persona que trató de ser honesta consigo mismo que eso es lo más importante yo soy de los que digo que no se le puede quitar un chocolate a un niño en esta vida porque así mismo lo vamos a pagar yo soy que trato de de dar lo que más lo que más puedo sin esperar o sea entregarme en cuerpo y alma a que estos sueños de estos jóvenes se cumplan para terminar la producción he puesto acá a varias de las nuestras va a haber chisme porque ahí hay muchas yo necesito chisme porque es que el tema de la moda tiene un poquito de esto un poco de gossip entonces vamos a arrancar por aquí presentamela tú mira aquí empezaste con Rose Cordero que realmente te comenté que fue la modelo más joven de todos los tiempos en la portada de Beau Francia la hizo con 15 años una carrera meteórica con las casas más importantes del mundo caminó lo hizo todo como una modelo tenemos a Yandra Martínez que es la actual musa de San Lorán una chica que ha hecho más de 5 campañas de la casa francesa de San Lorán campaña de coach campaña de mosquino campaña de Calvin Klein que ha caminado para todas las grandes marcas del mundo y simpatiquísima hablé con ella va a venir haciendo esto excelente chica muy buena chica y Saunibrito de San Isidro que fue la musa de la casa Balmain también fue la campaña actual del perfume de Chanel imagínate que carrera tan grande hizo esta chica una carrera meteórica Linese que no tenemos que hablar Linese ya no necesita presentación Linese es catalogada como la modelo más importante de Latinoamérica completa y una de las más importantes del mundo imagínate Juanel que es el chico que acaba de debutar con con Louboutin y ha caminado para marcas también importantes como Armani como muchas marcas importantes y aquí pusieron una de las New Faces con una noticia muy linda esa es María Sosa con una historia preciosísima mira su mamá trabajaba limpiando en el oncológico el hospital oncológico de República Dominicana duró 10 años limpiando se lesionó un hombro y tomó una licencia médica cuando regresa sorpresivamente la la desvincula la desvincula la cancela imagínate se quedó sin trabajo una niña pobrecita gracias a Dios en ese momento fue que ya debutó internacionalmente la niña y la sorpresa la semana pasada fue que le acaba de regalar una casa a su mamá y eso fue una niña que está empezando una carrera ya tú le regalaste una casa a tu mamá me imagino ay 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 que tema mira mis padres mis padres murieron Katherine pero si le dimos le dimos todos en vida pero le dieron en vida la alegría todo lo que lo que pudimos pero si tuve dos grandes padres que no tocamos ese tema pero realmente yo lo que lo que más me llena de orgullo es saber que donde quiera que ellos estén saben que sus hijos lo estamos haciendo bien y seguimos sus pasos y sientes que estás emulando un poco lo que tus padres hicieron con alguna de estas chicas te cuento que el deseo de ayudar y el deseo de ayudar a los jóvenes la gente pobre lo heredo de mi mamá mi mamá era una persona que que vivió para eso ella vivió para recuerdo de niño en mi casa en mi mamá cocinaba mucha comida y separaba el señor que vendía plátano la señora que vendía flores las señores los vendedores mi mamá le daba comida y recuerdo una vez ya ellos están mi papá tuvo demencia senil y una vez yo llegué a mi casa y veo que el closet de papi está totalmente vacío nada más con cuatro cosas y yo le pregunto a la señora de la casa y le digo pero ¿dónde está toda la ropa de mi papá? y me dice la señora bueno mira tu mamá todo el que pasaba por aquí le empezó a regalar cosas a todas las personas que ella veía mal cambiada a los vendedores a regalarles ropa de la de tu papá porque ella decía que ya no se la iba a poner y mi mamá vivió para ayudar a los pobres y eso ese legado de mi mamá yo creo que es el que me ha mantenido de pie gracias gracias por tu historia gracias a ti gracias a ti por invitarme oye tú no te vas a ir de aquí sin que me des me des una vueltica por una pasada en el imaginario pero me dicen que tú soñaste con C.M.I.S. no bueno yo no sé si era un sueño era un poco cultural a mí medio me empujaron no me fue tan bien me quedé como periodista no pero pero espérate los parámetros ya cambiaron o sea que como nada te podemos mandar para mi Venezuela ¿tú crees? y yo te entreno ¿qué pasa? o sea tú le vas a quitar el título a Hummel no pero déjame decirte algo ¿quién tiene los muebles como tú en la cabeza? muy pocas ¿verdad? bueno hay mucha gente amoblada línea recta ¿qué pienso? ¿qué pienso? piensa en que tú eres la más la que está la más bella la más segura la más mira ahí la cámara vete tú primero así no me río Dios mío esto es muy difícil esto es muy difícil ¿cómo es? gracias nos vamos nos vamos contigo gracias amigo gracias a ti gracias a ti un placer para mí de verdad tu socio ha tenido que estar acá y me va a enseñar a hacer un par de fotos que las vamos a poner te la vamos a hacer allá en la agencia ¿ah sí? esa sección claro eso va a ser nuestro regalo no chicos te lo agradezco cuídate mucho nos vemos el próximo domingo bye bye chao chao vámonos 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 Siendo honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu Van Reservas Senasa Seguros Reservas